¿Cómo estamos, Pedrito? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, gracias. ¿Hola? Sí, bien. Bien, bien. Bueno, solo le voy a escribir a aquellos que ya estamos. Ok, sí, ahí creo que ahí sí, ahorita ya. Sí, hombre. ¿Qué tal? ¿Ya más tranquilo o no? Sí, un poquito, aunque un poco desvelado. ¿Por qué? Por estudiar para hoy. ¿Por qué? Sí, porque tenemos parcial con Ingeniera Edith. Oh, pero ¿se acuerdan de que yo les puse ahí que el 28? Ah, sí, creo que, no sé, creo que sí. Les puse 28. Lo que pasa es que, bueno, yo sé que es, hubiera podido hacer desde... Hubiera podido hacer desde el sábado pasado, este sábado. Pero, no sé, yo dije, bueno, si el otro fin, yo pensé que este fin iba a ser presencial, esa es la verdad. Pensé, ya estaba destapado, aunque allá puedo con ustedes, creo que todavía sigue un cachito. Ah, yo creo que el camino, camina aquí por Tierra Fría, creo que sí todavía está un cachito. Pero, pero, ¿cómo se llama esto? Pero bueno, no importa. De todos modos, creería yo, o sea, estoy, no sé, convencido de que el otro fin de semana sí va a ser presencial. ¿Verdad? Sí, muy probable. Eso que sí. Bueno, chicos, lo que sí les recuerdo, ya que está la mayoría, es que el otro fin de semana sí tenemos... Ya tomar apuntes de esa avaricia. Bueno, sí, definitivamente. Solo recordándoles de que el otro fin sí hay examen parcial. Vamos a ver, otro fin, sí. Sí, el otro fin hay parcial. Ok. Sea como estemos, presencial o virtual. Ok. Bueno, voy a cerrar ahí un ratito. Vamos a ver. Ok. Bueno, chicos. Como hemos estado viendo integrales y demás, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que son también cómo podemos encontrar los valores de las derivadas. Sí, también se puede, ¿verdad? Bueno, entonces hay varios métodos, el de numérico, el de Richardson, ¿verdad? Que son dos de los primeros que vamos a ver, pero hoy solo vamos a ver el numérico. Nos tocarían los dos. La verdad es que nos tocaría el numérico y el Richardson, pero yo decidí mejor darle solo el numérico. Entonces, vamos adelantaditos, estamos bien, y para que el próximo fin de semana estén tranquilitos, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Todavía me equivoco yo de cómo ir aquí con esto. Es diferenciación, diferenciación numérica. El numérica lleva tilde, ¿verdad? Pero aquí cuesta mucho poner esas cositas. Ok. Pues la diferenciación numérica, ¿verdad, chicos? Realmente, pues, es un análisis, ¿verdad? Un análisis valga la redundancia en numérico. ¿Verdad? Para yo poder encontrar el valor, o sea, una estimación de la derivada de una función, ¿verdad? ¿Sí? Lógicamente, puedo encontrar el valor de la primera, de la segunda, de la tercera, o cualquier tipo de derivada que nosotros necesitemos, puedo encontrar el valor aproximado. La cuestión con este método es que tiene varias formas de hacerlo, ¿sí? Les voy a mencionar cuatro, sin embargo, creería yo, y les voy a dar fórmulas, pero creería yo que tres son las importantes, ¿sí? Alguien me podría decir, Inge, pero si son tres, ¿cómo voy a saber yo cuál es la correcta? Hay una forma de hacerlo, por medio del error. Todos ya sabemos usar, sabemos encontrar el error, sabemos que el error es el valor actual, menos el valor anterior, dividido el valor actual, multiplicado por cien, ¿verdad? Entonces, esas aproximaciones yo le puedo sacar el error, ¿sí? Podría sacarle el error, y lógicamente, el error más pequeño sería la aproximación, la mejor aproximación, el mejor dato. No significa que los otros valores que se encontraron sean erróneos, no, no significa eso, ¿sí? Son valores correctos, son valores aceptables, son valores que dan, que sí son una respuesta. Lo único es que recuerden de que cuando yo hago aproximaciones, cuando yo encuentro valores, lógicamente, el valor, mientras menos el error es porque es un valor más aproximado al valor correcto, ¿sí? No significa que los demás sean valores erróneos, ¿ok? Bueno, para este método, ¿sí? Para este método, pues nosotros usamos algo que hemos estado usando últimamente, ¿sí? Que son las diferencias divididas, ¿sí? Hemos estado usando mucho las diferencias divididas ahí con los métodos que hemos estado usando, entonces, hay otras formas, pero yo creo que si tomamos este camino de la diferenciación dividida, pues deberíamos decidirlo ahí, ¿ok? Entonces, para hacer la, ¿cómo se llama esto? Esta diferenciación progresiva, esta diferenciación numérica, pues hay varios métodos. La número uno es la progresiva, ¿sí? La cual utiliza el dato siguiente, ¿ok? ¿Cuál es la fórmula para la diferenciación numérica progresiva utilizando las diferencias divididas? Entonces, me dice que la derivada, bueno, la primera derivada, ¿verdad? De x va a ser igual a f de x y más 1, o sea, el siguiente dato, ¿sí? Menos el dato actual, f de x y dividido, ¿sí chicos? Dividido h. Ok. Ese x sub i más 1, o ese x sub i, también podríamos colocarlo como x sub 0, ¿sí? O sea, x sub i, es el dato que estamos tomando actualmente, podríamos tomarlo x sub 0, y el x sub i más 1, ¿sí? Como hemos estado viendo en los últimos métodos, ¿verdad? Va a ser igual a x sub 0, al dato actual, y le sumamos el valor h que estamos encontrando. Y ustedes dirán, ¿qué es h? Pues h es muy sencillo, pues el dato siguiente que sería x sub 1 menos x sub 0. ¿Ok? Estas tres definiciones son para todas las fórmulas, ¿ok? Y no lo voy a volver a colocar en cada una de las fórmulas. Esta es la fórmula para la progresiva, pero estos datos de x sub i o h son para todas las fórmulas. ¿Ok? Podemos copiar ahí, chicos, por favor, y vamos a seguir viendo las demás fórmulas, y vamos a hacer unos dos ejercicios. Uno para solo aplicar las fórmulas, que ustedes vean cómo se aplican, y otro ya con unos, con un problema ahí con datos ya más reales, ¿ok? Bueno, ahora la segunda forma, ¿sí? Regresiva. Regresiva. Pues pareciera un poco complicado el nombre y todo, pero simple y sencillamente, ¿sí? Simple y sencillamente, actúa al revés, o sea, f' de x va a ser igual a f de x y menos f de x y menos 1, ahora ya no es más 1, sino es menos 1, porque está usando el dato anterior, ¿verdad? Aquí usa el dato siguiente, posterior, mientras que aquí utiliza el dato anterior, y siempre dividido h. ¿Ok? Entonces, si este x y más 1 es x0 más h, ¿verdad? el anterior sería quitándole. ¿Ok? Copiemos esas dos fórmulas, no sé si darles la cuarta forma, tal vez sí, porque a veces este, tenemos los tres puntos, tenemos tres puntos, y podríamos encontrar ahí ciertos datos. ¿Ok? Ustedes me dicen cuando pueda borrar. ¿Qué tal? ¿Intel? ¿ Janet? ¿Alten? Gracias. 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 Bueno, vamos a borrar. Número tres. Entonces, están las finitas centrales. ¿Ok? Entonces, las finitas centrales tienen la siguiente fórmula. F' de x va a ser igual a f de x y más 1, ¿verdad? Ahora, menos fx y menos 1, o sea, usa el siguiente y el anterior, dividido 2h. ¿Ok? Y por último, pero que vamos a usar muy poco, solo se las voy a dejar ahí por cualquier cuestión. Pero, en verdad, es aproximación en los tres puntos. Ahí van a ver ustedes por qué se llama en los tres puntos. Y la fórmula es la siguiente. Esto sí es un poco más complejo. f de x va a ser igual a menos 3 f de x sub i. ¿Ok? Más 4. f de x sub i más 1, y sub i más 1, menos f de x sub i más 2, ¿sí? Dividido 2h. Podríamos hacerlo al revés, sí. Podríamos hacerlo al revés, sí, también. Ahí en el ejemplo lo vamos a hacer, solo para que vean ustedes. ¿Ok? Podemos copiar esto. Y vamos a hacer un ejemplo, solo para aplicar las fórmulas, para que ustedes vayan viendo. Cuando sí, cuando no, y... ¿Cómo se llama esto? Y ya después hacemos uno ya más... Con datos un poquito más específicos. ¿Ok? Podemos copiar, chicos, por favor. Ya copiaron. Entonces, muy veloces. Gracias. 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 ¿Puedo borrar, jóvenes? Yo diría que sí. Bueno, en mi caso sí. Yo diría que sí. ¿Cuál es el último número que tiene aquí en la última de FDX? ¿Dónde está el último número que tiene aquí en la última? ¿Cuál es el último número que tiene aquí en la última? ¿Cuál es el último número que tiene aquí en la última? Ok, bueno. Borremos, pues. Sí, hombre, ayer sí se... Salí y no iba a regresar rápido a mi casa y se me apagó un teléfono. De plan. Ok, dice así, ¿Ok? Dice, se tienen, se tienen las siguientes, perdón, las siguientes coordenadas, coordenadas. Ok, tienen las siguientes coordenadas de la función FDX, ¿Ok? FDC, ¿Ok? FDX, ¿Ok? Y estas son las coordenadas, sería el punto 0.5, 0.4794. El punto 0.6, 0.6, 0.56, 46. Ok. Y tenemos el último punto y el punto sería el 0.7. Vamos a ver, 0.7, 0.6442. 0.6442. Ok. Ahí estamos. Permítanme, chicos, solo me están preguntando si las clases de hoy son virtuales. Algunos todavía creo que no saben qué onda. Ok, bueno. Y dice, y se desea aproximar, y se desea aproximar, la primera derivada en cada punto. O sea, tratar de ver todas las formas posibles. Pues, de hecho, esa es la idea del ejercicio, este, no le, en un problema no les voy a pedir o no les van a pedir todas las posibilidades, ¿Verdad? Pero es para que ustedes vean cómo se hace cada una, y en qué momento se puede usar, y en qué momento no se puede usar. Ok. Yo tengo una función, ¿Verdad, chicos? Tengo una función. Y esa función, ¿Cómo se llama esto? Pues, lógicamente tiene coordenadas. Una pregunta. Dime. Aquí no le faltó un cero, y 0.7, 0.6. Sí, Lu. Gracias. Y eso que estás durmiendo. Ahí estamos. Pues, te digo, y eso que estás durmiendo. Ok. Pues, lógicamente, yo tengo una función, la puedo graficar, tenga la forma que tenga, no sé, me da exactamente igual, pero cualquier función tiene puntos, tiene coordenadas. En esta ocasión me dieron a mí las tres coordenadas, y me están pidiendo que encuentre todas las aproximaciones, ¿Ok? En todos los puntos. Por ejemplo, si yo tomo el primer punto, ¿Sí? Y necesito encontrar todas las aproximaciones, todas las que haya, ¿Verdad? ¿Qué tipo de aproximaciones puedo hacer? Conozco cuatro, progresiva, regresiva, centrales, y de los tres puntos. Ok. Un análisis así, muy sencillo. Es mi primer punto. ¿Puedo hacer progresiva? Sí, porque cuento con un punto que está adelante del punto que tengo. Entonces, puedo utilizar el punto siguiente. Entonces, puedo usar progresiva. ¿Regresiva puedo usar? No, no puedo usar regresiva, simple y sencillamente, porque no tengo un punto antes de eso. Tercera, ¿Puedo usar centrales? No, porque la central necesita uno adelante y necesita uno atrás. ¿Puedo hacer el de los tres puntos? Sí, porque cuento con tres puntos. Él sería el primero, después tengo un segundo punto y tengo un tercer punto. Entonces, como ustedes pueden ver, de los cuatro tipos, de las cuatro formas en que yo puedo encontrar una aproximación, en el primer punto solo puedo utilizar dos, la progresiva y puedo utilizar la de los tres puntos. No puedo utilizar la regresiva porque no cuento con un punto anterior y no puedo utilizar la central porque no tengo, pues, ese mismo anterior. Central debo de tener uno adelante y uno atrás. ¿Ok? ¿Estamos claros con ese pequeño análisis, chicos? ¿Sí? Sí, sí, ahí estamos. ¿Sí? Ok. Número uno, progresiva si puedo. Ok. Progresiva si puedo. Porque sí tengo un punto adelante. Lo único que me falta es ponerlo como que si fuera una función. Tengo X y tengo F de X para todas, para progresivas, centrales y demás. Ok. En mi primer punto, ¿quién es X? Es 0.5. ¿Quién es Y o F de X? ¿Recordamos? Recordemos un poquito temas anteriores. Sabemos que esta es la coordenada Y que nosotros la conocemos como F de X. ¿Verdad que sí? Entonces, eso me facilita todo. Entonces, cuando X vale 0.5, F de X vale 0.4794. En el siguiente punto, cuando X vale 0.6, F de X vale 0.5646. Y por último, cuando X vale 0.7, ¿sí? F de X me vale 0.6442. Ahora, si se dan cuenta, para no estar haciendo todos los cálculos de la H, entre el punto 1 y el punto 2, o sea, de 0.7 a 0.6, ¿sí? ¿Cuánto hay de diferencia? 0.1. Si lo tomamos en la siguiente, ¿verdad? Sería, la siguiente H sería desde 0. Perdón, hombre, que estoy, ya me estoy yo adelantando, ¿verdad, chicos? En esta, hice primero la siguiente y después la otra no. Es 0.5, 0.6 menos 0.5. Si tomo la siguiente, sería 0.7 menos 0.6. En ambos casos tiene el mismo valor. Es para que vean ustedes que no cambia y que siempre es el mismo dato. ¿Ok? Estos datos me van a servir. ¿Ok? ¿Cuál es la fórmula de la progresiva? Es F de X sub 0 o de X, ¿verdad? Prima. Va a ser igual a la siguiente. F. F de X sub i. Más 1. ¿Verdad, chicos? Menos F de X sub i, dividido H, ¿verdad? Esa es la progresión. Simple y sencillamente tomo los valores. F de X sub i. Como voy a encontrar la del primer punto, ¿quién sería X? Sería 0.5. Es en el primer punto, ¿verdad que sí, chicos? ¿Ok? Y entonces, dice que tomo el valor que toma F de X sub i en el siguiente punto, que sería 0.6. ¿Quién es el valor en ese punto? Sería este de acá. Entonces, sería 0.5646, ¿verdad? Menos el valor que toma F de X sub i en ese punto, que sería 0.5. ¿Qué valor toma ahí? ¿0. qué? 4794. ¿Ok? Vamos a ver, creo que... Ahora... Aunque no está muy fino el mouse. Menos 0.4794. ¿Ok? Dividido todo eso dentro de H. ¿Cuánto vale H? 0.1. ¿Cuánto me daría el valor de mi derivada ahí en ese punto? Utilizando el progresivo. Me daría, ¿qué? 0.852. ¿Ok? Miren, bastante fácil. O sea, no tiene mayor complicación. El problema es bastante sencillo. Solo hay que saber cuál es la correcta y cómo irla sacando. ¿Ok? ¿Pregunto alguna duda con la progresiva? ¿Ok? ¿Estamos bien? Estamos bien. Estamos bien. ¿Sí? Sí. Ok. Ok. ¿Puedo borrar? Ya vimos que la regresiva no la puedo usar en el primer punto. La central tampoco. Y solo podría usar la de los tres puntos. ¿Por qué podría usar la de los tres puntos? Porque cuento con los tres puntos. ¿Ok? Voy a borrar. ¿Puedo? Sí, ¿verdad, chicos? Ok. La progresiva es bastante fácil. Regresiva no puedo. Y entonces voy a utilizar la de los tres puntos. Vamos a utilizar la de los tres puntos. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la de los tres puntos? ¿Verdad, chicos? ¿Cuál es la de los tres puntos? Vamos a ver. Aquí la tengo formulada. La de los tres puntos es f de 0.5, ¿sí? f' de 0.5 sería igual a menos tres por f de x sub i, ¿sí? Más cuatro veces f de x sub i más uno, o sea, el siguiente dato. Más, no, menos f, perdón, del siguiente dato es más uno, y del siguiente dato sería más dos, f de x y más dos, ¿ok? f de x sub i más uno, o sea, el siguiente dato es más uno, y del siguiente dato es más uno, y del siguiente dato es más uno, y del siguiente dato es más cuatro puntos. no le estoy poniendo el cero, dijera 0.4794, aquí mi cilia ya me estaba oyendo y está queriendo encontrar los valores, más 4 por f de x subí más 1, o sea el siguiente valor sería 0.5646, ¿verdad? ¿verdad? Menos f de x subí más 2, o sea el siguiente dato, que sería 0.6442, ¿ok? Y todo eso dividido, ¿verdad chicos? Todo eso dividido dos veces h, ¿cuánto vale h? 0.1, ¿verdad? Ok, y encontramos todo ese valor, ¿pueden meter esos datos a su calculadora? ¿Cuánto les da? Solo voy a tomar una pequeña foto, porque tengo que dejar siempre constancia de lo que estamos haciendo, ¿verdad chicos? Perdonen. Ok, en lo que ustedes encuentran el valor, ¿verdad? ¿Alguien ya encontró el valor? Si no se los doy, es 0.88, ¿ok? En la aproximación progresiva me salió 0.852, y en la aproximación de los tres puntos me salió 0.88, ¿cuál es la correcta? No sé, no sé, habría que hacerlo de los errores, cosa que vamos a hacer en el siguiente ejemplo, y encontrar cuál sería la correcta, ¿ok? Imagínense, si me piden un problema de esta forma, encontrando los errores y diciendo cuál es la aproximación más cercana, y ahí terminaría el problema, imagínense, es bastante sencillo, ¿verdad? Pero lo voy a hacer en todos los puntos para que ustedes vayan viendo. ¿Alguna duda con la de los tres puntos, chicos? Ahí está, Inge, ya quedó más claro. Gracias. Bueno, vamos a borrar. Ok, solo esas dos aproximaciones, solo esos dos métodos podría utilizar si me pidieran en el primer punto. ¿Qué pasa si me piden en el segundo punto? ¿Sí? Pues hagamos un pequeño análisis del segundo punto, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño análisis del segundo punto, ¿ok? Segundo punto, veámoslo. Si yo tomo el segundo punto, ¿verdad chicos? Este de acá, ¿puedo hacer progresivo? Sí, sí puedo hacer progresivo porque hay datos adelante del que tengo, ¿ok? Segunda, regresiva, ¿puedo hacer regresiva? Sí, sí, porque tengo un punto anterior, ¿ok? Entonces progresiva y regresiva puedo. ¿Puedo hacer central? También puedo hacer central porque tengo uno anterior, tengo uno posterior, puedo hacer central. ¿Puedo hacer el de los tres puntos? No, no puedo hacer el de los tres puntos, porque si yo miro para la derecha, solo hay un punto hacia adelante, o si yo miro hacia la izquierda, solo hay un punto hacia atrás, y el de los tres puntos tengo que tener ya sea tres puntos por delante, o ya sea tres puntos, perdón, o sea, tiene que haber dos puntos por delante, o dos puntos por detrás para completar los tres puntos. Entonces, quiere decir que la de los tres puntos en esta de en medio, no puedo. En esta de en medio, solo puedo hacer progresiva, puedo hacer regresiva, y puedo hacer central. Un poquito tardado ahí, ¿verdad chicos? Pero vamos a intentarlo hacer rapidito, ¿ok? Entonces, comenzamos con la número uno, que sería progresiva. ¿Ok? La progresiva, ya sabemos que la fórmula es f de x sub i más 1, o sea, el dato siguiente, ¿sí? Menos el dato actual, en esta ocasión cambia porque ya es 0.6, dividido h, ¿ok? Entonces, f' de 0.6, porque ahorita ya estamos en en el siguiente dato, que sería 0.6, ¿verdad chicos? Va a ser el siguiente. ¿Quién es el siguiente? Pues, muy fácil, ¿sí? Es el de 0.7. ¿Cuánto vale f de x en 0.7? Vale 0.6442, ¿ok? Menos el actual, ¿cuánto vale f de x en 0.6? Vale 0.5646, 0.5646, dividido dos veces, perdón, dividido h, ¿cuánto vale h? 0.1, ya vimos que en todos vale lo mismo, ¿ok? Entonces, f' de 0.6 en progresiva, me daría un resultado, ¿sí? De 0.796, 0.796. Eso vale la derivada utilizando progresiva, ¿ok? ¿Puedo hacer regresiva? Claro que sí, ya vimos que sí se puede, se puede las tres principales. Regresiva, sabemos que la fórmula es f de x sub i, o sea, el dato actual, menos, ¿verdad chicos? Menos f de x sub i, menos 1, el dato anterior, y todo eso dividido h, ¿ok? Entonces, en regresiva, veamos cuánto vale, f' de 0.6 y sustituyo los datos, dice que encuentre el valor de f del x actual, o sea, de 0.6, ¿cuánto vale? 0.5646, miren, 0.5646, menos lo que vale la función en el dato anterior, ¿quién era el dato anterior? 0.5, ¿cuánto vale la función? sería 0.4794, ¿sí? 0.4794 dividido h, que sería 0.1, y si encontramos ese valor, metemos los datos a la calculadora, me daría que utilizando la regresiva, me salía, me saldría que vale 0.852, ya vieron que sí varía, ¿cuál es la más cercana? ¿Quién sabe? Todavía no hemos visto cómo hacerlo, ahorita solo estamos viendo cómo utilizar las fórmulas, y en qué caso se utiliza, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Y vamos, sí. Ok. ¿Pueden copiar por favor? ¿Pueden copiar por favor? ¿Vamos a borrar? ¿Vamos a borrar? ¿Vamos a borrar? Ok. Bueno, y entonces, si me doy cuenta o el análisis que hicimos, me permitía ver que podía usar las tres principales. La única que no me permitía usar era la de los tres puntos, porque no podía ir ni para adelante ni para atrás con esos tres puntos. ¿Ok? Y ahora sería la central. También la puedo encontrar. ¿Cuál sería la fórmula de la central? ¿Verdad, chicos? Pues, simple y sencillamente sé que f de 0.6, la prima de 0.6, todos los puntos que he dejado ahí en pantalla. ¿Verdad? Ok. Entonces sería f de x, hay un chat, dice, vamos a ver, solo copiamos, inge, uy, perdón, Alex, que usted está durmiendo. f de x y más 1, o sea, el dato siguiente menos el dato anterior, f de x y menos 1, dividido 2h. ¿Verdad? ¿Verdad? Y entonces, solo sustituir. f prima de 0.6. ¿Ok? Va a ser igual al dato siguiente. Es el de 0.7. ¿Cuánto vale 0.7 en f de x? Vale 0.6442. ¿Ok? Menos lo que vale en el dato anterior. Como estamos viendo 0.6, el anterior es 0.5. Y vale 0.4794. 0.4794. Dividido 2 veces h, o sea, 2 multiplicado por 0.1. ¿Ok? Si encuentro ese valor en mi calculadora, ¿verdad jóvenes? Me va a salir un resultado de 0.824. Y con eso encuentro las tres aproximaciones. Si me pidieran, si me pidieran que lo hiciera en el punto número 2 o en el dato 2. ¿Cuál es la correcta? Aún no les he enseñado cómo identificar cuál es la correcta. Ya lo vamos a ver, pero si se dan cuenta, puedo encontrar cualquiera de esas tres. ¿Ok? Bueno, y ahora hagámoslo en el último punto, en este de acá. En este último punto, veamos. ¿Puedo hacer progresiva? No, no puedo hacer progresiva porque no hay un punto delante de él. No hay un dato delante de él. ¿Puedo hacer regresiva? Sí, sí, porque cuento con un punto anterior. ¿Puedo usar central? No, no puedo usar central porque si veo hacia la izquierda, hay un punto, pero no hay un punto hacia la derecha. ¿Puedo usar la de los tres puntos? Sí, porque si miro para la izquierda, tiene dos puntos más. Lo único es que voy en sentido contrario, pero sí puedo usar la de los tres puntos. Entonces, miren, en esta nuevamente solo puedo usar dos. Puedo usar regresiva y puedo usar la de los tres puntos. No puedo usar progresiva porque no hay punto siguiente. Y no puedo usar central porque no hay un punto hacia adelante. Solo está el punto hacia atrás. ¿Ok? ¿Comprendido mi último análisis de cuál se puede utilizar y cuál no? Sí, 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 sí. Y una pregunta. Fíjeme. Por ejemplo, como sabemos, a veces no va a ser todo como que lineal, o tal vez sí, pero no. En cuestiones de la H, por ejemplo, la H puede variar en cuestión de su valor. O sea, que por ejemplo tenga uno 0.1 y después 0.2. Sí, lo que pasa es que aquí fue 0.5, 0.6, 0.7. Entonces, los valores de H en todos los casos siempre van a ser el mismo. Pero imagínense que aquí hubiera sido 0.8. Entonces, en la primera hubiera valido 0.1, pero en la segunda hubiera valido 0.2. En cuestiones de efectuar ya el procedimiento, ¿qué se hace con H entonces? ¿Cómo que se hace con H? ¿Cuál se toma? Ah, depende. Ah, sí, sí. Ah, depende. O sea, yo le doy el problema y usted me determina cuál de las, cuál va a usar. O cuál se puede usar, ¿sí? O sea, si yo le doy un dato o en el problema le dice, mire, quiero que utilice progresiva, regresiva y central. Solo esas tres. Usted hace las tres y usted después va a determinarme cuál de las tres va a ser la correcta. Y tiene que hacer todos los cálculos de H. Usted sabrá qué H utiliza en cuál problema y si la H cambia en otro de los problemas. Ok, o puede ser que yo le dé el dato y le diga, mire, ¿y cuál utilizo? Progresiva, regresiva, central. Ah, y entonces usted analiza. Ah, por ejemplo, le doy los tres puntos o le doy una función y le digo, mire, necesito que lo analice en este lado. Y usted me hace el análisis. Ah, para adelante no tengo, solo puedo usar regresiva. Ok, encuentro dos. Solo puedo usar esta y esta y le encuentro el error a esas dos. Y de una vez doy mi respuesta diciendo cuál es la más, no la correcta, sino la que es más próxima. O para, valga la redundancia, se va a oír feo, pero la más correcta. Cosa que no debería ser, simple y sencillamente la más cercana, la aproximación más, más eficiente. Ok. Ok. Mi 5 giga. Comprendido. Vamos a borrar acá. Ok. Y entonces, en el último punto, ya se dieron cuenta ustedes que puedo utilizar regresiva y puedo utilizar la de los tres puntos, nada más. Las otras no las puedo usar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la regresiva? O sea, estaríamos usando el 0.7, ¿verdad? Que es el siguiente punto. Y la regresiva, ya sabemos que es la actual, f de x sub i, menos la anterior, f de x y menos 1, dividido h. Entonces, la actual, solo sustituyo, ¿verdad chicos? F' de 0.7. ¿Cuál es la actual? Sería la de 0.7, que vale 0.6442, 0.6442, menos la anterior, que sería 0.5646, 0.646, 0.1, ¿sí? ¿Cuánto sería eso, jóvenes? Me daría un resultado. ¿Cuánto? 0.796, si no estoy mal. ¿Ok? Esa sería en la regresiva, ¿ok? F' de 0.7. ¿Ok? ¿Qué otra dijimos que podríamos hacer? Sería la, ¿cómo se llama esto? Sería la anterior, solo que, como este punto es el último, tengo que ir regresando. Cuando hice en el primer punto, este era x y más 1, y este era x y más 2, pero como voy a ir regresando, este sería x y menos 1, y este sería x y menos 2. Es solo para que vean la representación, pero ya sabemos que simple y sencillamente estoy retrocediendo. ¿Ok? ¿Ok? Y entonces, ¿puedo borrar aquí, chicos? ¿Perdonen? ¿Sí? Dele, 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 hoy sí estoy borrando hasta los puntitos. ¿Ok? Y entonces, la del punto anterior, pues, es muy fácil, ¿verdad, chicos? Solo sería f de x y actual. Y como voy para atrás, este sería menos 3, ¿verdad? Sería más 4. El anterior, ¿cómo lo representamos? f de x y menos 1. ¿Y quién sería el anterior? Sería menos f de x y menos 2. Inge, pero está cambiando la fórmula. No, no está cambiando la fórmula, sigue siendo la misma. Solo estoy yendo de un lado para el otro. Entonces, sería menos 3 del actual, que sería 0.7, sería 0.64. 0.6442, ¿verdad? Más 4, multiplicado por el anterior, que sería 0.5646. 0.5646, ¿ok? Menos el anterior, que sería 0.4794. dividido 2 veces h, que sería 0.1, ¿ok? Si meto todos esos valores, me va a salir que el resultado es 0.768, ¿ok? Y aquí, pues, solo habría que determinar, como les digo, el error, y decir, bueno, ok, esta es la más próxima. Este es mi resultado, que más se aproxima a la realidad. Nada más, y de ahí, pues, como vieron, todas las formas posibles en que yo puedo encontrar estas aproximaciones, ¿ok? Ahora sí, hagamos ya un ejercicio con datos y con problemas, ¿verdad, chicos? Para que ustedes puedan ver, le calculamos el error, y ya vemos cuál es el resultado correcto, ¿ok? Solo permítanme que mi teléfono se descargó, voy a traer mi cargador, lo que ustedes copian ahí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. borrar jóvenes. Voy a borrar. ¿Ok? Y entonces, ahora sí borro todo. Y el problema es el siguiente. Y dice así. C a f de x. Ahora sí me dan la función. ¿Verdad? C a f de x. Igual a. Ay Dios. Vamos a ver. Vamos a tener que dividir ahí el asiento. C a f de x es igual a x cubo. x cubo menos x. ¿Ok? Y esa es mi función. Y dice calcular la primera derivada. ¿Sí? La primera derivada. Con x igual a 1 y h aquí de una vez me están dando h. Con h igual a 0.1. ¿Sí? Utilizando. Y aquí me dice de una vez que utilizarme. Utilizando. Las tres fórmulas. Fórmulas principales de diferenciación. y determine cuál es la mejor. ¿Ok? Aquí ya me están dando todo. Me están dando la función. Me están dando x. Me están dando h. Me están diciendo por cuál. ¿Cuáles son las tres principales? Les comentaba. La progresiva, la regresiva y la central. De ahí la de los tres puntos y de hecho hay otra más. ¿Verdad? Esas no se las quise mencionar. Pero esas son las tres principales. Y me pide que determine cuál de esas tres es la mejor. ¿Ok? ¿Estamos ahí chicos? ¿Eh? Ahí vamos. Ahí vamos. Ok. Bueno. Vamos con la número uno. Ok. Bueno, pero y aquí ustedes me dirán cómo voy a encontrar los valores. Pues hoy sí me va a tocar meter los valores a la fórmula. Ok. ¿Sí? X sub cero. ¿Quién es x sub cero? ¿Quién es mi valor original? Este primero que me están dando. Es un. Ya me están dando h de una vez que sería cero punto uno. Y entonces yo vengo y encuentro la primera progresiva. Número uno. Vamos con la progresiva. ¿Verdad chicos? Progresiva. f de x uno. Que es el valor que estamos encontrando. ¿Verdad? Sería f de x sub i más uno. ¿Verdad chicos? Menos f de x actual. F de x sub i. Dividido h. Y ahora ustedes dirán ¿Pero y dónde voy a encontrar esos valores si no me los están dando? Bueno h sí. Sencillo. F de x sub i más uno. ¿Verdad? Dijimos que ¿Qué era? f de x sub i más uno. Va a ser igual a x sub cero. Más h. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan que lo dijimos? Ok. Entonces ahora aquí aplicamos esa forma. F de x sub uno. Va a ser igual a f de x sub i más uno. sería x sub cero que es uno más h. ¿Cuánto vale h? Sería cero punto uno. Menos f de x sub i que es el original que sería uno. Dividido h que sería cero punto uno. ¿Ok? Para no hacerlo, para no hacerlo ¿Cómo se llama esto? Por otro lado sino aquí mismo pues yo sé que esto uno más cero punto uno me va a dar uno punto uno. ¿Ok? Y entonces tengo que encontrar esos valores. Ahora sí tengo una función. Miren que es x tres. Entonces sustituyo los valores f de x sub i más uno. Que ya sé que es uno punto uno. ¿Verdad chicos? Lo sustituyo en la función. La función es x al cubo menos x. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Y entonces y entonces ¿Verdad chicos? Sustituyo en vez de x tres que tendría que poner? Uno punto uno elevado al cubo menos en vez de x uno punto uno. ¿Cuánto me daría eso chicos? Uno punto uno al cubo. Da cero punto dos treinta y uno. ¿Vamos? Da cero punto dos treinta y uno. Cero punto dos treinta y uno. Ok. Cero punto dos treinta y uno. Y ahora meto el otro valor. ¿Cuál es el otro valor? Uno. Entonces igual sería en vez de x tres sería uno al cubo menos uno que sería x. ¿Cuánto me da eso? Un rotundo cero. ¿Verdad chicos? Ok. Ahora que ya tengo los valores pues los ingreso. ¿Verdad? Simple y sencillamente los ingreso. Entonces ¿Cuánto vale f de x del dato posterior? Sería que cero punto dos treinta y uno. ¿Sí? Menos f del actual que sería uno me da cero. Dividido h que sería cero punto uno. ¿Cuánto me da ese valor? Me da dos punto treinta y uno. Ok. Y ahí está. Ya encontré mi primera aproximación. Bastante sencillo. ¿Verdad chicos? Ya en un problema real pues es bastante sencillo encontrarlo. ¿Alguien con alguna duda de cómo encontré ese valor? Yo creo que sí se entendió. Sí se entendió. Lo único que hice fue el valor que me dieron. ¿Sí? Como el valor siguiente es sumarle ese valor actual más h y sustituí ese valor en la función para encontrar ese valor. De ahí me dice que evalúe en f de x subí, o sea el valor actual que sería uno y metí ese valor en la función y encontré su valor. Lo sustituí en las fórmulas, dividí dentro de h y me salió ya la primera aproximación. ¿Ok? Utilizando progresiva. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes? ¿Estamos ahí? Seguritos, seguritos, segurísimos. Ok, ya no se adhirió el que hacía falta, ya no. ¿O sí? Ok. Bueno. Vamos a borrar. Ya utilizo, ya encontré el progresivo. Ahora vamos con el regresivo. ¿Ok? Vamos con el regresivo. El regresivo, pues es bastante sencillo, ¿verdad chicos? Solo cambia un poquito la fórmula. La mayoría de datos ya deberíamos de tenerlo. ¿Verdad? Va a ser, eh, perdónenme. Es este, es, eh, f de x sub i ay no, ya estoy hoy utilizando mala fórmula. Es f de x sub i, o sea, el actual en el regresivo en el regresivo menos el anterior f de x y menos uno pero chicos dividido h. ¿Ok? Sustituyo, miren, f de x y actual sería f de uno porque es el dato que me están dando, que es este que me dieron acá, menos f de x y menos uno. ¿Cuál es el dato que tengo? Uno menos h. Acuérdense que el posterior es más h y el anterior, o sea, x y menos uno el que hablamos, el anterior es como tener x sub cero menos h. ¿Ok? Entonces sería menos cero punto uno dividido h. ¿Ok? Y hago exactamente lo mismo. ¿Ok? Encuentro los valores y sustituyo sustituyo todo esto de acá. ¿Va? ¿Ok? Para no hacerlo en otro lado, para no hacerlo en otro lado de una vez hago el valor acá. ¿Va? ¿Va? Para que reje. Ahí estamos. Este de acá, ¿Cuánto es esto de acá? Uno menos cero punto uno sería cero punto nueve. ¿Ok? Y hago las sustituciones f de uno. Ese ya lo encontré. ¿Va? Ya sé cuánto es, aunque lo voy a volver a hacer. Uno al cubo menos uno, pero ahí se ahorran ustedes tiempo porque ya saben que sería cero. Ahora encuentro el del otro valor, o sea, f de cero punto nueve. sustituyo el valor de cero punto nueve en la función. Sería cero punto nueve elevado al cubo. ¿Sí? Menos, ¿Verdad? Chicos, menos cero punto nueve. ¿Cuánto me da eso? Cero punto nueve por cero punto nueve cero punto veintisiete. Cero punto veintisiete por cero punto nueve sería ¿Qué? Cero punto... ochenta y algo o cero punto cero ochenta y algo ya no sé. Menos cero punto nueve. ¿Cuánto me daría eso chicos? Me saldría la módica cantidad de cero punto ciento setenta y uno. Corroborenme, no sé si lo hice bien. ¿Me pueden corroborar, por favor? Sí, solo que sale negativo. ¿Cómo? Sí, es esa, es esa respuesta, solo que sale negativo. Ah, eso es importantísimo, miren. ¿Ok? Salió negativo. No podemos obviar ese signo. ¿Ok? Bueno, y ahora simple y sencillamente vamos a sustituir los valores. ¿Ok? F de uno, ya sé que es cero, menos, abro paréntesis, el valor de este que sería menos cero punto ciento setenta y uno y todo eso dividido h que sería cero punto uno. ¿Ok? Y entonces cero menos menos me da más. O sea, estos dos me da signo más. ¿Verdad, chicos? Me da signo más. ¿Ok? Entonces, me daría uno punto setenta y uno dividido cero punto uno. ¿Cuánto me saldría eso, chicos? Me saldría positivo uno punto setenta y uno. Miren, qué importante era ese signo porque si yo lo hubiera puesto positivo, me hubiera salido negativo. ¿Verdad? Bien, Pedrito, me llega. Ok, y ahí encontré el valor de mi derivada, el valor de mi derivada, ¿Sí? El valor de mi derivada utilizando regresiva. ¿Ok? Se me fue aquí ponerles regresiva. Ya solo me falta una, determino los errores y ya puedo determinar cuál es mi mera, mera, verabuena. ¿Ok? ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Ok? Listo, Inge, ahí vamos. ¿Puedo ahorrar? Pues, por mi parte, sí. Como los otros están durmiendo y no platican, entonces, borramos. Ok. Vamos con la central, que sería la que me hace falta. ¿Verdad, chicos? La central. Aunque aquí vamos a borrar porque ya no serían estos valores. como que esta versión de esta pizarra se volvió exageradamente sensible a muchas cosas. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos con la central, que es la única que me falta. Bien, ya ni siquiera estoy tocando la línea de allá y se borran. Ok. La número 3 sería la finita central. ¿Verdad? Y entonces, ¿Cuál es la fórmula de la central? Es f de x y más 1. Que es la siguiente, menos la anterior. Lo bueno es que ya tengo los datos. ¿Ok? Aquí sí, más 1, dividido 2h. Ya los tengo, ni siquiera, ya ni siquiera los tengo que calcular porque f de x y más 1, ya lo calculé. ¿Se acuerdan? Ya lo calculé. Esto era ¿Qué? 1.1 y la anterior era 0.9. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, chicos? Ok. Entonces, sería f de 1.1 que hasta ya tengo los valores, eso es lo bueno, menos f de 0.9 y todo eso dividido 2 veces h, o sea, 2 veces 0.1. ¿Cuánto valía la función en 1.1, jóvenes? 0.231, ¿verdad que sí? Revisen sus notas y van a ver. Menos la de f de 0.9, ¿cuánto valía 0.9? Era negativa, fue la que me corrigió Pedrito, menos 0.171 dividido 0.2. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo en dónde sale 0.231 y menos 0.171? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Creo que a mí me sale 2.01. ¿Sí? Solo revísenme que haya salido eso porque ya vieron que ya me había equivocado con un signo. Sí, ahí estamos. ¿Sí? Ok, bueno. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuál de todas estas que encontré es la... no la correcta? Las tres son correctas. ¿Cuál es la que más se aproxima a lo real? Pues bueno, encontremos esos valores. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Tengo que encontrar el mero mero. Ahora dijera Pedrito, utilizando la mera derivada. ¿Verdad? Me está pidiendo la primera derivada. Ok, entonces derivemos. Si me pide la segunda, pues ya hago la segunda y encuentro el valor. Si me pide la tercera, pues hago la tercera derivada y así sucesivamente. Pero ahorita me está pidiendo sobre la primera derivada. ¿Cuánto me saldría la derivada? Tengo x cubo menos... Tengo x cubo menos x. Y si yo derivo, me saldría 3x al cuadrado menos 1. ¿Verdad, chicos? ¿Y qué hago? En esta primera derivada sustituyo el valor original, que sería x1. Entonces me daría 3 por 1 al cuadrado menos 1. ¿Cuánto me daría eso? 2. ¿Verdad, chicos? Este es el valor exacto. Ahora veamos cuál de las aproximaciones es la que tiene menos error. El error ustedes ya lo saben calcular. Lo estoy separando entre 3 solo para que vean. Y entonces el error, solo les recuerdo cuál es la fórmula del error. El error es igual a el valor absoluto de el valor actual menos el valor real dividido el valor actual y todo eso multiplicado ¿Por cuánto, chicos? Por 100. Valor actual el valor real va menos el valor actual dividido el valor real. ¿Ok? Entonces encontremos el de la primera aproximación. El error en la primera aproximación va a ser igual ¿Cuál es el valor que encontramos? Sería 2 que es el mero mero ¿Verdad? Menos el valor que encontré ¿Cuál fue mi primer valor que encontré en la primera aproximación, chicos? 2. ¿Qué? 2.31 ¿No? Sí va. 2.31 dividido el mero mero que sería 2 y todo eso multiplicado por 100 ¿Cuánto me da eso, chicos? ¿Cuánto sería el error en la primera aproximación? Bueno, aquí no sale negativo ¿Verdad, chicos? porque el valor absoluto recuerden que el valor absoluto lo vuelve positivo ¿Cuánto me sale? 15.5% Bueno, no es tan elevado pero está alto Ahora vamos con mi error en la segunda aproximación ¿Ok? Sería 2 que es el valor el mero valor ¿Cuánto me salió el otro? me salió 1.71 no, me salió menos 1.71 menos 0.71 y todo eso dividido 2 por 100 ese error va a ser mucho más alto ¿Cuánto me sale el error ahí, chicos? Me sale grandísimo como más del 100% ¿No? Sí 108.55 No, esa está descartada todavía esa ya está descartada esta ni la tomemos en cuenta Ok, y vamos con la última error en la tercera aproximación sería igual a 2 menos 2.01 ¿Cómo está eso que 2.0 ni que fuera dirección IP ni que fuera IP ya me estoy acordando ya de direcciones punto 1 dividido 2 y todo eso multiplicado por 100 ¿Cuánto me sale? Me sale un error bastante bajo sale un error del 0.5% ¿Miren? Y de hecho cumple con lo del error tiene que ser menor al 1% Entonces ¿Cuál es mi mejor aproximación? Lógicamente mi respuesta sería que el mejor valor sería 2.01 ¿Ok? Y ahí estamos miren ya un ejemplo bien establecido con sus valores encontrando el error y determinando cuál de las opciones que me están solicitando es la mejor aproximación ¿Ok? ¿Estamos bien ahí jóvenes? Listo ahí estamos excelente bastante fácil jóvenes llevaba mayor cosa y ahí estamos este es el método bastante fácil ok jóvenes bueno bueno siempre faltó pero bueno sus razones habrá tenido pero bueno ahí estamos por favor jóvenes preparados para su examen la próxima semana ¿verdad? lo que vimos en el primer parcial no va a entrar solo lo que hemos visto desde el segundo hasta acá yo pienso que este está bastante fácil sería bueno que entrara ¿verdad? y la otra semana entonces yo espero que ya estemos en de forma presencial ¿verdad chicos? si todo esté súper bien ahí ¿estamos? ¿alguna duda mis estimados ¿no? ahí estamos creo que bastante interesante la verdad está bien fácil sí no sé por qué pero los primeros métodos eran los feos y creo que ahorita todo se se volvió bastante fácil porque son más datos numéricos en integrales y derivadas pero pero así es era solo para que se asustaran al principio ¿sabes? ya ¿cómo me va a creer? vamos a ver ¿no?